Con un último momento. Bueno, este video que me llega, me atrevo a mostrarlo porque el protagonista contó en sus redes sociales hace pocos días que está soltero y separado. Entonces, este video donde se lo ve, a la gente le molesta cuando digo su nueva conquista, pero tampoco sé si es la novia. Sería la chica con la que se está viendo o con la que se lo vio a los besos y de la mano en un bar muy conocido de Palermo y tenemos las imágenes. ¡Ah, las tiene! A ver. ¿Pero es ahora o quieren después de... ¡Es ahora! ¡Ah, lo tenemos! Bueno, este es el video que me llegó de Daniel Osvaldo, muy cerca de una chica rubia. Esto fue en un bar muy conocido de la zona de Palermo, que es un bar de rockeros, donde vos podés ir con tu banda, tocar, te van a ver tus amigos, tomás algo. Se lo vio primero con dos chicas. La tatuada, yo acá en esta pantalla lo veo muy oscuro, pero la gente en su casa lo va a ver bien seguramente. La chica tatuada decía que era su representante. Entonces, cuando estaban en la barra... ¿Y Daniel Osvaldo era su representante? Sí, la representante de Daniel Osvaldo. ¿El viejo chamuyo del representante? No, no, esa es la representante. No, paren, pero no es la chica con la que se lo vio a los besos, porque en el video se lo ve con dos. ¿És sigue cantando, tiene la banda todo el tiempo? Sigue, se lo vio con una rubia y con otra molucha tatuada. La tatuada decía ser su representante y la otra chica, la rubia, con la que se lo vio a los besos y de la mano, decían que era la hermana de la representante. Ah, todas representantes. Ahora, la representante, que este es un dato de color que me llamó la atención. Cuando estaban en la barra, esta chica me dice, fui a pedirle una foto, quería una foto con Daniel Osvaldo, y la representante me dijo, no, porque es muy tarde y él no se puede estar sacando fotos a esta hora. Estaría dado vuelta como una media. Ay, no digan eso. No, no sé. Estaría, dijo estaría. El tema uno le negó la foto a la supuesta representante que hablaba por él. Y con la chica rubia que vemos en el video, que ahí están cerquita, lo que me dicen mis amigos es, andaban a los besos de la mano tipo novios. Nosotros pensamos que era la nueva novia porque andaban como si lo fuesen. Sí, sin problema. A lo último se ve que se iban de la mano, que justo Daniel Osvaldo se acercan a saludarlo, entonces se sueltan, pero acá está la rubia, ella. Esa es, de pelo corto. Y acá está la representante, es la de acá. Ok. Sí, y ahora en la última escena los vamos a ver como que se iban de la mano, justo a él lo saludan y después ella lo vuelve a agarrar del brazo y ahí se iban. Lo agarra porque lo están cuidando para que no le saquen fotos. Acá, acá es cuando se van, él saluda y ella lo vuelve a agarrar del brazo, ahí viene esa parte y se van. Bueno, esto fue el fin de semana pasado. Claro, porque hoy, ayer estuvo con Yanina en el Partido de la Paz. Esa es la pregunta de la señora de la casa, yo voy a hacer. Sí. ¿Pero él sigue con Yanina? No, no, se habían, a ver, se habían, públicamente se habían, públicamente se habían separado, él de hecho hizo un comunicado. Él comunicó, por eso es lo primero que aclaré. La señora de Instagram que estaba separado, pero ayer estuvieron juntos, Yanina y Osvaldo, estuvieron juntos en el Partido de la Paz, en Roma. En el Partido de la Paz. En Roma, donde estuvo Junior, donde estuvo... Verónica Ojeda, Diego Fernando, estuvo Hanna. Ahora... ¿Y esto quién lo firma? Yo no puedo decir mi fuente. Ah, porque tenés una fuente. La fuente no se dice. Ah, qué bien, pero es tuyo, te llegó a vos. Mirá vos, esto no está en las redes. No, hablé con los protagonistas, me contaron, bueno, ahora... Es como cuando vos entras en los lugares de Cicero, mi amor. Qué largo. ¿Por qué no firmas estos chismes y me los mandas? Pero él no se encarga de ese contenido. Yo no hago ese contenido. Ahora, respecto al tema del partido que dice Pampito, que fue en Roma el Partido de la Paz, donde... Donde homenajearon a Diego. Claro, y Osvaldo jugó, como también jugó estaba Canigia y otros varios famosos que jugaron el partido. Había poca gente, tengo amigos que estaban ahí, me dijeron, medio aburrido, nos fuimos. Y se los vio a Janina Maradona. No era para divertir, era para concientizar por la paz. No se tenían que reír, decían tus amigos. Y se los vio a Janina con Osvaldo. Pero tal vez buena onda, como Janina fue a ver el homenaje. Sí, estaban como juntos. En un momento, ella como que... Fíjate que en mis historias está el videito, en mis historias de Instagram. ¿Cómo hay que entrar por ahí? No, no, es que sabe que a lo mejor va a entrar por ahí. Es que no, le digo, te está diciendo a la gente. Ahí está, mirá, mirá. Ahí está. Ah, qué linda que está Janina. Mirá, mirá. No la veo. No es que ahí le quiere como poner una medalla a él y la ignora. Y está el n de ella. Ellos son los hijos de él. Claro, hay que ver en qué contexto está la relación. Tal vez fueron buena onda porque los dos coincidieron en el evento. O tal vez volvieron a él. Le quiso poner una cinta, pero que ya tenía puesta él, me pareció. Claro. Por eso. Tengo un chismecito. Con el abuelo. Qué lindo esto. Está Diego Jr. también. Qué lindo. Tengo una perlita de ese momento. Para mí no es aburrido, esto es algo maravilloso. Sabes que...